1996. Ese fue el año en el que la gran N decidió lanzar la sucesora de la Super Nintendo. Esta sería bautizada con el nombre de Nintendo 64. Esto gracias a que su sistema era compatible con 64 bits, por lo que ya había tecnología suficiente para empezar a lanzar juegos en entornos hechos completamente en 3D. Por aquel entonces ya estábamos jugando otros títulos muy llamativos en 3D como Tomb Raider e incluso Crash Bandicoot. Videojuegos que ya intentaron recrear mecánicas de plataformas en 3D, pero que no terminaron de conseguirlo con éxito. Sí, eran buenos juegos, pero con la llegada de Nintendo 64 también llegó otro título que marcaría no solo a una generación completa, sino a muchos estudios que aún a día de hoy siguen inspirándose en Super Mario 64, un juego que marcó para siempre a la industria de los videojuegos. Con la llegada de Super Mario 64 no solo hubo un boom en todas las tiendas, sino que esto también afectaría a futuros títulos que veríamos más adelante. Sin ir más lejos y avanzando un poco en el tiempo, Tetsuya Nomura llegó a afirmar que se inspiró en gran medida en el juego de Shigeru Miyamoto para crear el primer título de Kingdom Hearts. Es muy difícil entender a día de hoy lo que supuso Super Mario 64 en la historia de los videojuegos. Es cierto que sus mecánicas hoy por hoy se quedan muy por detrás de las mecánicas que podemos ver en juegos más, digamos, recientes como Super Mario Odyssey o Super Mario 3D World, pero sin embargo hay que tener en cuenta que prácticamente casi el 90% de todas las mecánicas que conocemos vienen de Super Mario 64. El lanzamiento de este juego supuso tal revolución que fue como si toda la industria y la manera de hacer videojuegos se reiniciara por completo. Todo lo que sabíamos ya no era igual. Ahora la manera de hacer videojuegos era completamente distinta y debía tener otro enfoque. Un enfoque como el de Super Mario 64. El desarrollo de Super Mario 64 fue algo curioso, pues Nintendo ya había estado experimentando con el efecto 3D en videojuegos como Star Fox, con el chip FX de Super Nintendo incluido directamente en los cartuchos. Este chip permitía incluir gráficos poligonales, gráficos que eran planos, sí, pero que le daban un efecto 3D al título. Estos gráficos eran sin texturas y, bueno, se veían como se podía, pero era lo que había y era un pequeño paso muy primigenio de lo que veríamos más adelante. Para cuando Super Mario 64 llegó a Nintendo 64, los videojuegos en 3D ya estaban bastante asentados en PlayStation y Sega, pero eso no significaba que Nintendo no pudiera revolucionar una vez más la industria del videojuego. No obstante, el manejo y los controles de los videojuegos de por aquel entonces en esos entornos, digamos, 3D, que a todos nos volvieron la cabeza, era justo lo que más chirriaba. La cámara y el movimiento de los personajes no eran cómodos, y ahí es donde Nintendo quiso dar un golpe muy fuerte encima de la mesa. Tanto es así que la rompió. Shigeru Miyamoto ya tenía pensado hacer un juego de Super Mario en 3D con el chip FX de Super Nintendo, pero gracias a la llegada de la quinta generación de consolas, específicamente con Nintendo 64, este sueño era más real que nunca. Y por supuesto, se pusieron manos a la obra. Hay que dejar muy claro que aquella época de los 90 era muy diferente a la actual. ¿Por qué? Pues porque por entonces no existía internet, o no había aún en las casas tal y como lo conocemos actualmente, y la manera en la que los viejovenes como yo nos enterábamos de las novedades de los videojuegos era mediante las revistas. Porque aún no había vídeos, ninguna otra manera de ver los anuncios que no fueran mediante la televisión. Y eso sí, tenías suerte de que en tu país se anunciaran según qué juegos en la televisión o no, que en mi caso, muchos de ellos no se terminaban anunciando. Ese no fue el caso de Super Mario, que sí que se anunció bastante en la época, y el ver esas imágenes estáticas de Super Mario 64 en las revistas era un poco chocante. No os imagináis la locura que era ver eso por primera vez y decir, ¿pero qué demonios es esto? Todo ello con una cara de póker, que ni os la podéis figurar. Nadie se hacía una idea de cómo era posible que estuviéramos viendo en 1996 gráficos completamente en 3D. Y era un 3D real, no como el de la primera PlayStation, que por si no lo sabéis, era la mayoría de juegos más un efecto 3D con texturas planas que otra cosa. Y esto es así. Es así porque Nintendo 64 era como el doble de potente que la primera PlayStation, pero la consola no solo destacaba por su potencia, sino que esto incluyó algo que todos copiaron después, el joystick. Sí, Nintendo añadió un joystick para que pudiéramos movernos por los verdaderos escenarios 3D que este gran título nos ofreció en su momento. Esto es algo que a nadie se le había ocurrido antes. Tan solo imaginad por un momento el hecho de no saber lo que es, pero tener por primera vez la posibilidad de mover más o menos a un personaje según la sensibilidad del joystick y aún más importante, poder mover la cámara a nuestro gusto. Y es que encima la cámara no estaba ahí porque sí, sino que Nintendo le quiso dar una explicación de por qué existía la cámara en tercera persona. Y su explicación fue Lakitu, quien nos estaba grabando constantemente nuestras aventuras por los mundos dentro de los cuadros del castillo de la princesa Peach. Todo esto de lo que os estoy hablando ahora, a día de hoy, es lo más normal del mundo, pero hace más de 25 años esto no era así. Era extraño, raro y simplemente brutal. Y no solo el tema de accesorios, la cámara y los entornos en 3D eran increíbles, sino que más increíble aún eran los movimientos de Mario, ya que estos nos daban mucha movilidad. Tanta que al final nos daba para hacer muchas virguerías de lo más curiosas, mezclando incluso movimientos. Mario podía volar y planear, podía bucear, podía correr, podía dar volteretas adelante y un salto mortal, saltar de pared en pared e incluso podía hacer una culada. Sí, un ataque con el culo. En fin, una simple locura que aún me sigue poniendo los pelos de punta. Otro punto fuerte que tenía Superman 64 y que impulsaba a jugar y seguir jugando fue el hecho de las estrellas. Creo que todos los que hemos jugado este título estaremos de acuerdo en que jugar a Superman 64 y hablar con familiares o amigos sobre dónde se encontraban dichas estrellas, incluso comentar entre varios los lugares secretos de diciendo oye, que si vas a la habitación número 3 del barco y entras por ese agujero vas a un nivel secreto. Y cosas así que me podía tirar mucho tiempo comentando. Y volviendo a las estrellas, conforme íbamos consiguiendo más estrellas, más habitaciones y niveles desbloqueábamos. Esto era un incentivo muy grande a todas las escalas. En ningún momento te ibas a aburrir. Esto mismo Super Mario Odyssey lo adaptó muy bien con las lunas, pero no era lo mismo. Tampoco tuvo, claro, el mismo impacto. Cada estrella era una historia diferente. Quiero decir, no te contaban una historia, sino que tenías que hacer algo diferente para conseguir cada una de las estrellas de manera que jamás ibas a hacer lo mismo. Algo por lo que también era imposible aburrirse. Y esto no queda ahí, sino que había estrellas secretas que nadie te decía cómo conseguirlas, pero ahí estaban para los más curiosos de cada casa. Y una última cosa sobre las estrellas es que podías conseguirlas casi todas en el orden que nos diese la gana. No teníamos por qué esperar a desbloquear la 6 para desbloquear la 8, por ejemplo. Podíamos ir directos a la intermedia, pero claro, teníamos que saber cómo conseguirla. Aunque yo siempre diré que la que menos me gustaba de cada nivel era la de reunir 100 monedas y la de reunir todas las monedas rojas. Esas dos para mí eran un sufrimiento, pero muchas veces no quedaba de otra que hacerla. Y tras todo esto, y gracias a la renovación y revitalización del género de plataformas y recolección de objetos, dio paso a Jack and Duster y a Sly Cooper y a muchos otros que seguramente tengáis ya en la cabeza. Y bueno, llegados a este punto, espero que hayáis entendido el cambio tan grande que supuso Super Mario 64 para la industria, desde Banjo-Kazoo, pasando por Kingdom Hearts y más recientemente siguiendo con Promenade, un indie que no esconde para nada que su inspiración es claramente Super Mario 64. Es cierto que con el tiempo que ha pasado también ha dado paso a pulir y mejorar todas esas mecánicas que ya conocíamos previamente en Super Mario 64, pero a día de hoy sigue siendo un juego muy bueno y que sigue mereciendo la pena jugar, sobre todo en su consola original. Y nada, dejadme por aquí si habéis jugado Super Mario 64 si tenéis intención de hacerlo. También dejadnos qué otro juego queréis que hablemos en el canal. Y eso sí, recordad, dadle a me gusta, suscribiros y activad la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Adiós.